Líderes de tecnología están pidiendo poner pausa a las inteligencias artificiales. Además, estudio revela que al tiranosaurio rex en realidad no se le veían los dientes. Y también, especialistas aseguran que las plantas gritan cuando se estresan. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto poder saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con esta noticia que está causando revuelo en el mundo. Ya que, bueno, durante varios videos hemos estado platicando sobre el poder de las inteligencias artificiales. Entonces, recientemente platicamos sobre la imagen del Papa con una chamarra de marca que causó polémica y que obviamente era falsa. Y así han habido muchas imágenes. Y no solo imágenes, inteligencias artificiales que pueden clonar tu voz. Inteligencias artificiales para crear avatares de personas que puedan ser conductores de noticias, que puedan ser, no sé, blogueros, etcétera, etcétera. Crear imágenes, de hecho ya hay imágenes que han ganado premios, que han sido creadas con inteligencias artificiales. Y una de las más populares, pues es ChatGTP, que de hecho acaba de sacar una versión más pro de la que tenía, que es, bueno, toda una locura. Y ahora, pues los líderes de la informática, como por ejemplo de la tecnología, los líderes de la tecnología, como lo es Elon Musk, por ejemplo, quien fue uno de los que inició todo este movimiento con OpenEye, que es el propietario de ChatGPT, ahora están pidiendo y firmando para que se le ponga un alto a las inteligencias artificiales. ¿Cuál es el motivo? Estos son los detalles. Expertos en tecnología piden por favor frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Creen que antes de continuar es necesario instaurar protocolos de seguridad? De lo contrario, la inteligencia artificial representa un riesgo para la humanidad. Líderes en tecnología como Elon Musk están convencidos de que la inteligencia artificial se está volviendo más poderosa que la mente de sus mismos creadores y que nadie es capaz de entenderla, predecirla o incluso de controlarla de manera confiable. Esta reacción de los líderes tecnológicos ha sido comparada por la prensa mundial con el plot de Frankenstein, donde poco a poco el creador se da cuenta de la oscuridad nata de su creación. Todo este argumento llega a razón de las últimas actualizaciones de Google, Microsoft y OpenEye. Los desarrolladores de estas empresas buscan crear una IA lo más humana posible. Basta con ver todo el revuelo que ChatGPT ha creado desde su lanzamiento, con todas esas actualizaciones controversiales y complejas. Debemos estar seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos manejables, dicen los expertos. Ante la creciente preocupación derivada de la IA, los gobiernos ya piensan en intervenir. Entre los expertos que piden parar y tomarse un respiro se encuentran Steve Bosniak, cofundador de Apple, Andrew Young, empresario y candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, Rachel Brunson, presidenta del Boletín de los Científicos Atómicos y Elon Musk. Y por otra parte, siempre nos han acostumbrado a ver los dinosaurios de cierto modo gracias a la ciencia ficción. Películas como Jurassic Park nos han mostrado una variedad de especies de dinosaurios que pues en realidad no sabemos si así fueron cuando existieron en este planeta. Ahora han confirmado mediante un estudio que en realidad el tiranosaurio Rex no tenía los dientes como no lo han mostrado en las películas, sino que los tenía de la siguiente manera. Un reciente estudio aplasta contundentemente nuestra creencia popular sobre la imagen del T-Rex. Resulta que sus característicos colmillos afilados en realidad no sobresalían de su mandíbula, sino que estaban bien escondidos. El estudio fue publicado recientemente por la revista Science. Roberto Reis, paleontólogo de la Universidad de Toronto y coautor del estudio, incluso menciona que películas como Jurassic Park retratan al T-Rex con una multitud de errores e inexactitudes. Antes de este estudio se creía que el famoso dino bien pudo haber tenido una boca similar a la de un cocodrilo, con dientes visibles, incluso cuando la mandíbula estaba cerrada. Además, los paleontólogos decían que sus dientes eran tan grandes que podían salir de la boca de los T-Rex. La pieza clave del reciente estudio fue un diente del Daspletosaurus, pariente cercano del T-Rex. Se incrustó un diente en resina y se usó una sierra con diamantes para cortarlo. Una vez hecho esto, los expertos se dieron cuenta de que el esmalte del diente no tenía un desgaste significativo. Si el diente del dinosaurio hubiera estado expuesto al aire seco en una boca sin labios, su esmalte se habría degradado más, concluyeron los científicos. Así sucede, por ejemplo, con los dientes de los cocodrilos. Estos sufren de gran daño debido a que no tienen una protección similar a los labios. Y por otra parte, una investigación ha revelado que las plantas gritan cuando se estresan. Y hablando de estudios curiosos y reveladores, apostamos a que jamás habrías imaginado lo siguiente. Se ha dado a conocer que las plantas, cuando están sedientas o estresadas, emiten sonidos indetectables para el oído humano, una especie de chasquidos. El estudio fue realizado por científicos de la Universidad del Tel Aviv. Ellos idearon hacer uso de micrófonos especiales para captar estos sonidos ultrasonicos. Lo hicieron en plantas de tomate y tabaco. Anteriormente ya se habían conectado a plantas vibrómetros, pero no se había llegado a resultados como los recientes. Esta ocasión los investigadores pusieron las plantas en una caja en un sótano sin ruido de fondo. Los micrófonos ultrasonicos fueron colocados a unos 10 centímetros de distancia de las plantas. Algunas de ellas no habían sido regadas últimamente. A otras se les cortó el tallo para estresarlas y otras estaban intactas. Las grabaciones demostraron que las plantas estresadas y sedientas emitían sonidos a frecuencias de 40 a 80 kiloherzios. La frecuencia máxima que podemos detectar nosotros los humanos es de 16 kiloherzios. El estudio plantea que aunque nosotros no las escuchemos en la naturaleza, bien podrían ser escuchadas por murciélagos, roedores, insectos y hasta otras plantas. Muchísimas gracias por ver un video más. Con esto llegamos al final, pero no sin antes leer sus comentarios y agradecer todo lo que escriben a través de las distintas redes. Gracias a la gente que escribe en Facebook a través de la página que lleva mi nombre, René Baldo. Quiero agradecer a Raven Defender que dice ¿Qué tal, René? Soy Raven, tu seguidor. Tienes material muy interesante. Mándale un abrazo a mis hijos Pamela, Darío, a mi esposa Gaby y sus hijos Julio y Alondra. Gracias Raven por esas estrellas y por supuesto saludos a toda la familia. Para Pamela, para Darío, para Gaby, Julio y Alondra les envío un gran abrazo. También quiero enviar más saludos para Marlén Barrera que dice Hola René, me encanta ver tus videos ya que son muy interesantes. Saludos desde Chile. También hasta Colombia a Lucy Towers. Para Augusto Valencia Pasa que dice saludos. René desde Bolivia, excelentes videos, muchísimas gracias. Estela Rodríguez también en Colombia, un abrazo. José Blanco que dice maravilloso programa, me encantan tus videos. Gracias José, lo aprecio. Raúl Junior Contreras también en Colombia, muchas gracias. En California a Rosa Chambers. Gracias, te envío un gran abrazo. También para Jenny Mercedes, para Ada H. Goyen que dice muy bien René Baldo, muchas gracias Ada. Miguel Mejía que dice excelente video, gracias René, gracias a ti Miguel. Saludos hasta Perú para Harry Neira Neira. También para Antariano Alquimista, gracias por tu comentario. Malena Madrid en Chile, en Guatemala Julián Jacobs. También para Karol Luna Mirón, en Colombia a Soto Poeta. Antonio Marchand que dice hola René, me gustan mucho tus videos y los veo cada vez que puedo, son muy agradables. Dios te bendiga. Igualmente a ti Antonio, muchísimas gracias. Por último saludos para José Carlos Jiménez Padilla que dice hola René, un abrazo desde Bogotá. Buenísimos tus videos y felicidades y bendiciones. Gracias igualmente Carlos José. También para Máximo Zurita y cigarrillos, campana que dice saludos, veo todos tus videos, muchísimas gracias. Saludos, que tengan un feliz día. Recuerden que hay videos nuevos en los distintos canales, atrapados en el tiempo, atrapados en la música y atrapados en los cómics. Sin más me despido, mi nombre es René Baldo, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias!